Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos, chula. ¿Me ayudas a bajar las maletas, porfa? Mira, hay que bajar las dos maletitas para que me... Chicas, voy a ir con las muchachas, ¿eh? Gracias. Mis hermanos y yo somos una familia muy unida. Somos cinco mujeres y un hombre y siempre estamos juntos. Es lo mejor que Dios me pudo dar en mi vida, mi familia. ¿Sabes qué? Que las extrañaba ya un montón. Nosotros a ti, Mayana, pues se nos olvidan tantas cosas que tienes que hacer. No, y la neta que les tengo de chismes. Ay, pero bueno, ya. Qué fresco está aquí. Ay, sí, está bien rica la casa. El clima aquí siempre es bueno. El clima está rico aquí. Qué guapa, chicas. Yo confío muchísimo en mis hermanas. ¿Por qué? Porque ellas son unas mujeres que siempre están conmigo, me están apoyando. Siempre son sinceras. Porque en este mundo de envidia, pues qué mejor que son mis hermanas. La verdad, ¿cómo me hacen falta? Me hubiera encantado llevármelas a todas a la fiesta. Pero si así me llevé a las que se colaron, a las que no, y fue un show. Qué bueno que no fueron. Pero dentro de lo que cabe, ¿todo bien? Todo bien. ¿Se portaron bien contigo? Muy bien. Estaba la Yailin, que está guapísima. A mí cuando me dicen travesti, que me parezca a ella, ojalá, le hago así, güey. Está mejor que una pinche vieja. Es que a veces creen que por decirte travesti es como, ay, qué ofensa, ya quisieron uno. No manches, cuando uno se arregla es cuando te dicen travesti. Es que una mujer arreglada es, ay, eres un travesti. Sí. Pero no le quieren invertir. A gusto tirando a chismecito con las González Padilla. Nada más nos falta el cafecito y la galletita para tirar veneno a todo el mundo. Mira, la fiesta, la verdad, estuvo muy elegante, todo muy bien. A mí, la verdad, sí me encantó. Fui con Luz Selva. ¿Quién es Luz Selva? Luz Selva, sí. ¿Recuerdas que te había comentado? En el chat les puse. Sí, que es de aquí de los altos. La que es de aquí de los altos, sí. Es de Capilla. Ella es muy conocida. Tiene mucha educación, tiene mucho trabajo. De hecho, quiero que pongamos la bautica con ella. Me la pasé bien. Pero la neta, pues te empiezas a conocer gente que dices, güey, ¿esta de dónde salió? A mí me encanta llegar y platicarle todo a mis hermanas sobre las chicas. Porque ahí nos ponemos a tirar veneno y porque nadie sale viva de la boca de las González Padilla. Ubican a Mayeli. Sí, 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 claro. Ella llega y Sandra como que se trae un pique, cabrón, cabrón. Y que de repente se empiezan a tirar mierda, pero feo. Así de que tú y que esto. Yo y Vicente empezamos como los pajaritos. Este es Mayeli, veo que no has adelgazado mucho que digamos. No era una fiesta de disfraces, es un cumpleaños decente, de gente bien, de invitados bien. Yo le decía, güey, qué incómodo, no manches. Estamos nosotros que se, oye, aquí no es un mercado. Ay, estuvo algo horrible que yo me quedé con cara de, ¿qué? ¿Es en serio? Como que se juntaron Sandra y Lucelva en un spa. Y en el spa estuvieron platicando de la Barbie. ¿Quién es la Barbie? La Barbie es una chavita muy linda. Argentina también, ¿verdad? Argentina, argentina que conocí ahí. O sea, ella está en su rollo de la cirugía, de esto, muy abierta. Ella tiene un hijo gay y es, qué padre, le digo, qué chido, ¿no? Hay que hacer personas, nuestros hijos. De repente como que ella tiene OnlyFans y se fueron a hacer una sesión de fotos en una cama y el hijo sale. Lucelva, que a lo mejor ya ella cree que las cosas son malas. ¿Qué creen que dijo? Si había incesto entre ellos. ¡No manches! Lucelva siempre ha sido muy linda conmigo. Nuestras familias tienen años de amistad. Espero no llevarme una sorpresa desagradable con ella. A mí me dicen que eso de mi hijo, le digo, vete a chingar tu madre. Le quiero los putos dientes. No la cuentan, no la cuentan. Son mis hijos. Métete conmigo, gorda, fea, arrugada, operada. Sí. Y yo les alineo los chakras a bola de madrazos si es necesario. Y eso que no soy chamán. No, mamen, que yo digo, oye, ya para tranquilizarnos todas, vámonos al yate, las invito. ¿Ustedes las invitaste al yate en Tulum? ¿En vez de invitarnos a nosotras? Me puse de hocicona y espero no arrepentirme de esto. Pero bueno, ya viene la organización, la planificación y la gastadera de dinero. Tú estás bien loca. Si no estabas viendo todo lo que estaba pasando y las invitades al yate. O sea, imagínate, puro choquis. ¿Dónde estás cuerda, Mariana? No, te lo juro que ya cuando lo dije, Vicente sí me hizo así como que es en serio. Le dije, ya me comprometí. Pero aparte está peligroso porque aún si se agarran a golpes o algo. Imagínate que se avienten del yate. Ay, no, no, no. Yo la verdad las dejo y me voy a la chingada, mijita. Yo no voy a andar aguantando gente. No, la neta no. A estas mujeres hay que educarlas. Y desde el primer día les voy a poner las cartas sobre la mesa. Porque yo no les voy a aguantar ninguna chingadera. Después les hago un viaje para ustedes. No nos puedes dejar abajo. No nos puedes dejar abajo. Pero sí nos tienes que hacer unos super chingados. Igual que sí. Le perdonamos esta vez. Nosotros también queremos ir al yate. No, les tengo planeado otras cositas porque ya a Calcún vamos cada rato, chicas. Y hay que hacer algo diferente. ¿A Dubai? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Pues ella va con un harén. Pero de mi manera. Y el polvo. Sí, sí. Que no se me va a olvidar porque últimamente ni los calzones a Vicente le estaba echando en la maleta. Ando súper distraído. La neta y ahorita ni me ha hablado. Yo creo que... Pues no, no creas que le encantó que yo decidiera eso. Como que me lo tomé muy... Ve, cero mensajes. Vicente está un poquito sentido porque no lo tomé en cuenta. Y además le va a tocar pagar el viaje. Pero bueno, hay que disfrutar la vida. Pues, ¿qué más? Y ahí no. La verdad que ando nerviosa. Ando, no sé qué va a pasar. Vicente me dio serio. Como que no le encantó que yo tomara la decisión. No me ha marcado. Es que quizás debiste de haberlo como platicado con él antes de haber tomado una decisión. Es que no lo pensé, güey. Entonces yo estaba ahí y ya lo dije. Y ya nomás así como que voltearme con la cara de Fernández y yo... Sé que Tulum es un lugar lleno de espiritualidad y nos va a ayudar a sacar lo mejor de cada una. Tengo todo un plan que ahorita ya tengo a este hombre haciendo... Déjame ver si ya me mandó el itinerario. Ya la Rosa Negra. Ayer ya ves que me comentó. ¿Y reservaron? Sí. Ya la Rosa Negra. El Tabú. El Tabú. El Tabú también. ¿También ya? Porque ocupo reservación. Espérate. Los de Playa Tortuga. O sea, todo eso ya lo tenemos. Tenemos también... Que ellas se queden con un súper sabor de boca de que fuiste una súper anfitriona. Es un vídeo. Como siempre, claro. Es un vídeo. Es un vídeo. Como siempre lo he dicho yo. Yo soy chingona sin chingar a nadie. Tengo planeado un viaje increíble, lleno de actividades para que nos la pasemos fregón. Lo que ellas no saben es que vamos a estar juntas. O sea, ¿no saben que van juntas? Saben que vamos juntas, pero no saben que nos quedamos en una villa. Yo creí que iban a ser habitaciones para cada una, pero cuando me mandan la opción de una súper casa, con piscina, caminas y estás en la playa, güey. Era lo mejor y lo más nice. A ver cómo les cae la sorpresita. No, 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 no.